Dicen... Aunque nos cuide el coro, ella se verá también en el resto Por una oración, odio, ni te traigo lo que dio mi amor Pero doy cosas pa' cancelar la historia del amor Que yo fingí antes de lo mejor que otro se dice el dolor Mami, un sed de del calor Y mi vida está mejor que sea pedir el odio Aunque me duele así que tú adentro, yo debo sacar El valor, mami, vale, vale más que el oro Y reclamar, y yo también sé Que la fori, y con esto guardo maíz y me deshacen más gozzi El nino mami, el que rompe to' los paris Este es el corte que nos gusta a nosotros Mami, el que rompe to' los paris Y ahora que hemos crecido Tú quieres lo mismo que yo y te extraño al oído, mi amor Andamos a piacheres, que ahora yo tengo una gana en el cielo El gali junto con el teclón Ese corte culiao, que a mí me encanta Le gustan bandidos, vida lo ganta Bebé, solo yo estoy pa' usted Ese corte culiao, que a mí me encanta Le gustan bandidos, vida lo ganta Bebé, solo yo estoy pa' usted Deje to' tito en mi burra y yo soy su monero Si tú quieres nos vamos a viajar por el mundo entero Pide todo lo que tú quieras que pa' acá hay dinero Me pagué, compré cajana de oro y cuatro cero Dale vente que yo sé que te gustan, maldito Si tú quieres puedo ser el que te lo haga rico Tú tratas por daño, Rafi, caperico Por el mazo, sabes que hoy ladrona, hoy cabrón chico Te quiero quitar los tacos Como los kilópericos, yo esos pa' ti te los quito Yo hice mal bajo favorito Si tú quieres ver la estrella con una estrella te invito Si tú quieres yo te cumplo los deseos Bebé, tú misma estás fea, yo tu pato feo Siempre que te veo no te lo pateo, que lo coqueo Ando con una glock en el banano No sé más que to' estos cachorros Pero baby, quédate, no te vayas, tú espérate Yo soy tu bandido, mi vida, tú sola adaptaste Todavía me recuerdo su polvito en Rolando BCB Haciéndolo arriba de la MG Otra vez, de tu boca un beso yo te robaré Yo sé que te encanta este bandido Nadie como yo a ti te ha comido Y no le gustan guana y quiere andar con puro guana y vio Por favor Y me encanta tu cut Tamo a ver como Sisu Fieras que eres una fiera dentro de ese mood Yo ten chulo, tomate, compro el moon Haciéndonos estas cosas por Cancún Perdona, doña mía, hoy día me acorté Que nos vimos hace un tiempo y no olvido todavía La forma en que te mueves No sé si lo sabías Que ese corte que tú tienes es otra categoría Hola, bebé, dime, ¿cómo estás? Ese cu, ese este de la escuela Tú te atreves, jodime, te me atreves Que yo te regalo, me una vida nueva Señorita, tú estás rica Me gustas tú y también tu cinturita Tú ponme el lugar que le llevo barita Y digale a papá que ella crece en su nalita Viajemos por el mundo En tu amor quiero un dinero en lo más profundo Yo me voy contigo, baby, yo te sigo el rumbo Te notas perdida, amiga, el camino te alumbro Baby, a lo antes Me voy pa' la Europa Te traigo un par de diamantes Santo tu corazón, baby, lo que quiero es robarte Y a lo peligroso amarte, baby, yo estoy detrás de ti Desde los tiempos de antes Dime la verdad, ella deja el misterio Me quiere este pana o me quedo frío Yo te rescato la nave en cualquier caserío Pero me aleja y corto Te dije una cosa, ya no siento mariposa Pero el día que te vi ese corte me gustó a mí Ay, tu corte culiao, el que a mí me gusta Cuando en la cama me insulta Baby, solo yo estoy pa' usted Ese corte culiao que a mí me encanta Le gusta el bandido, vida lo canta Baby, solo yo estoy pa' usted Pablo Te quiero, te amo y te adoro como a mi lopeta Yo te llevo con medallos, ya soy la meleta Tu sonrisa ya es perfecta, culito de atleta Así que toma entre millones, acepta la teta Quiero gastillarte como a ti, a mi lo Aunque a ella no te ofreo el primero que te sirve este ojo Si te sientes sola, yo soy tu consorte Morenita como el creepy ya viene del norte Nadie te conoce como te conozco yo Me conociste pato feo con un 22 Ahora tengo 22 y le doy suendo corte Vamos pa' Miami, mami, saca el pasaporte Su carita, su fuerte, también su habilidad Pero su personalidad fue mi debilidad Yo te quiero de verdad, ven pa' que tú veas Vamos a vivir a los malditos cortes San Andreas Mami, yo soy tu bandido Es que este es rico el amor Que rico cuando te quito el bebidor Y, 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 y pa' lo que quiera probar suerte contigo Yo le voy a meter una bala Y me asiste este corte no lo iguala Nadie Tú, tú, tú mi loca, yo tu loco te provoco Me provoca al comerte la boca Y sin miedo yo voy Te lo meto en mi roll roll Brrr, tu chamaquito Brrr, tu maldito ¿Querés que te haces de ese culito? Que estas nos fumamos un bloncito Calentarlo para ti mi amor Y ese corte culiao que a mi me encanta La tengo tomando jode con fanta Bebe, no ando pa' la TV Y ese corte culiao que a mi me excita Yo me enamore, que es muy bonita Usted, quiero que seas mi bebe Y ese corte culiao me tiene volado flotado Tu perra la tengo tomando melado Los filios rapado corte congelado Las fichas lo bravo nunca han robado Nunca han cortado malvado frutado Los temas pegado pagado Los tengo, ja Fumando chingado así que me detengo en la boca Tu puta me vengo reto y como un chingo Tengo una cuarenta y un pulio detendo Le gusta el estilo culiao que tengo Se vuelve loca si lo prendo Ey, 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 ey Como andamos los malditos estupendo Te amo y te quiero como mi pistola Te quiero como un ladronazo, botoniquete Tu naviosa súper hermosa porque anda sola Te quiero como un traffic que eres a su paquete Quiero bajarte como un casa a los millonarios Vente, sé que soy un loco pero visionario Vente, pistola, lo que sea necesario Hebre, me pago pa' jagarte del barrio Pa' donde nos vamos, que país tu que eres Ando como Pablo, cumpliendo plajeres Aprovechame que por ahí parten mujeres Que se vuelven loquilla y por el jere muere Pero tú con esa actitud me haces enloquecer Estilo culiao tuyo me encanta Mami tú estás pa' gente mi mujer Ese corte culiao que a mí me encanta Le gustan bandidos, vida lo canta Bebé, solo yo estoy pa' usted Ese corte culiao, a mí me encanta Le gustan bandidos, vida lo canta Bebé, solo yo estoy pa' usted A ella le gusta el franquito que le da su corte Con las matas nos pidiamos los kilos del norte La nave volando bajo el espectro hace fuerte Mami no te triste siempre ando con mi corte Dije que la nalga roja como Lujudín Tu corazón estaba bloqueado y yo le puse el pin Dije que la tengo loca como Harley Quinn Porque la mande corta como Lujudín Tiene un corte eso que a mí me gusta Es mayor que yo pero a mí no me asusta bebé En un par de años yo lo sé Entonces dale Dios no enséñame Te gusta pasear en hoteles Nos famos los placeres Que nos escapemos juntos y que nadie se entere Yo soy tu flighter El que loca te trae Escapémonos, dale vámonos Yo soy el Argentino Guaya tu loco trono ¡Hasta la la Nu concentración! Gracias por ver el video.